Creo que los ganadores de lo que hemos visto hasta hoy son Juan Manuel Santos, que me parece que salió airoso en los tres turnos Antanas Mocus, que salió airoso en dos de los tres, en el último resbaló un poquito, pero estuvo bien y sobre todo, creo, para mí, que la revelación fue Germán Vargas Lleras que me parece que salió airoso en los tres turnos que yo vi Luego, Fajardo estuvo regular, me parece que su apariencia no lo ayudó Pardo a mí no me convenció, de los tres turnos ninguna de sus tres respuestas me gustó realmente Noemí Sanín al final levantó, la tercera respuesta fue buena, pero las dos primeras a mí no me gustaron, sobre todo la primera cuando debió ser clara en decir que no sería embajadora Y dijo, yo estoy dispuesta a seguir sirviendo y tal O sea que, bueno, me falta alguien Creo que los ganadores son Germán Vargas, Juan Manuel Santos y Antanas Mocus Creo Y para mí los perdedores serían... Bueno, y Petro, ¿ah? Petro, salvo el resbalón de la mujer, Petro y Petro, esos son los cuatro ganadores Cuatro Germán Vargas, Santos, Petro y Mocus, en ese orden Luego, Fajardo y luego, Noemí... Perdedores, Noemí y Pardo, en mi opinión Bueno, tenemos una última imagen de cómo está Juan Manuel Santos en el debate Con el amor de Dios, no lo acribillen a preguntas Que lo están dejando calvo al pobre Juan Manuel, que va primero en las encuestas y por eso lo atacan tanto Bueno, eso fue todo por hoy, espero que hayan disfrutado de esta versión parcial, segmentada del debate Mañana tendremos una visión más completa y bien a los ganadores Esa es mi opinión, arbitraria, pero tengo derecho a ella Germán Vargas, muy bien Petro, muy bien Y Juan Manuel Santos, muy bien Y... ¿Quién me falta? Mocus, bien, bien, me gusta, me cae bien Perdedores Decreto inobjetablemente Pardo, Portibio Y Noemí Zanin Porque no dijo, nunca más voy a ser embajadora de nadie Gracias por hoy, buenas noches Y Noemí Zanin Tejaba de nadie Quira de nadie A Meferrar Muchas gracias Rares